Hola, buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí con ustedes y los saludamos con muchísimo gusto. En esta ocasión les vamos a compartir un pequeño videito de un frappé de coco. Para esto vamos a necesitar la licuadora. Voy a necesitar coco en polvo de este. Voy a necesitar media taza de coco de este. Voy a necesitar leche de la lechera condensada de la marca que ustedes ocupen. Voy a necesitar media lata. Una taza de leche liquida. Esa la vamos a poner de una vez en la licuadora. Vamos a poner el hielo también. Esto es para dos frappés de coco que vamos a preparar. Y son seis o siete hielitos nada más. Se lo vamos a poner. Le vamos a poner media taza de crema de coco. Aquí en la misma tacita vamos a medir media tacita. Y eso la vamos a poner. Vamos a ponerle la polvita de coco de ese. Déjenme les muestro como está para que lo vean. Es como si fuera leche en polvo pero es coco en polvo. Le vamos a poner unas cuatro cucharadas que queden bien llenitas. Son cucharadas soperas. Dos. Ay huele bien rico. Tres. Cuatro. Y le vamos a poner también la lechera. Eso lo vamos a licuar. Y vamos a ver que tan dulce nos queda. Dependiendo de nuestro gusto. Le podemos poner más lechera o menos lechera. Vamos a licuar y luego regresamos. Y ya está ya. Bueno, ya está esto. Y a mí lo que me faltó fue hielo. No me faltó nada de los otros ingredientes. Todo estuvo perfectamente bien. Aquí tengo dos vasitos y las voy a poner tantito chocolate. Ya casi se me termina también. Nada más para que tengan un pequeño colorcito de chocolate. Y le ponemos el frappé. Me quedo muy espeso. Y muy rico y muy rico de sabor. Apenas queda bueno. Y así nos queda nuestro frappé de coco. Ya coquito arriba ni nada porque como es tomado capaz que nos ahogamos con un pedacito de coco. Así es como nos queda nuestro frappé. Aquí está. Si les gustó nuestro video compartan. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Mmm. Riquísimo. Bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 if totes, tú, Moge, a之 Inte expertise.